Como parte del operativo Alcatraz 3, las cárceles de Babaoyo y Quevedo fueron requisadas por la policía. En ambos centros se encontraron armadas cortopunzantes, celulares y droga. En la revisión de las celdas, la policía fue hallando los objetos, celulares, cuchillos, marihuana y cocaína, amas de destornilladores y hasta dinero. Las caletas estaban en los baños y las paredes. Ocho celulares, una fosforera, cigarrillos, pipas artesanales, 20 sobres de una sustancia posiblemente marihuana, 70 dólares en billetes y 10 dólares en monedas. Como parte del operativo Alcatraz, los centros de rehabilitación de Babaoyo y Quevedo también fueron intervenidos. Gran parte de esta droga en los baños, metidos en unas tuberías tapadas con papeles, basura, en la cual se logró localizar. En las cárceles de la provincia de Los Ríos, ubicadas en Quevedo y Babaoyo, existe una sobrepoblación de internos con y sin sentencia. Por ejemplo, en esta, la cárcel de Babaoyo, tiene capacidad para 60 personas y en la actualidad hay 301. Siempre nos apoyamos con un contingente lo suficiente para evitar cualquier tipo de amontinamiento. La policía asegura que estos operativos los realizan semanalmente, pero aún desconocen la forma en que los objetos y sustancias prohibidas siguen llegando a manos de los privados de libertad. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.